Vamos ahora con los deportes que este lunes festivo la información llega desde el fútbol mexicano. Andrés nos tiene los detalles. Así es Dacelis. Vamos a comenzar con este juego que lo ganó Chivas que estuvo en los controles del FIFA 20 a Fernando Beltrán que le ganó 3 a 1 a uno de los mejores jugadores del Playstation Giovanni Dos Santos y con este resultado el Chiverío entra a puestos de liguilla después de 13 fechas. Por el lado de León que bajo el mando del uruguayo Ismael Sosa cayó por 2 a 1 con Toluca que tuvo en los controles al colombiano Felipe Pardo a pesar de que los felinos cayeron se han clasificado a las finales a falta de 4 jornadas. Mañana continúa la semana 14 del torneo virtual de la Liga MX con los juegos León Cruz Azul, Necaxa Chivas y Atlético San Luis Aclas. Esto es todo de mi parte. Que tengan una bendecida noche y un buen comienzo de semana. Muchas gracias.